Bueno, lo habíamos anunciado a comienzo del programa, la situación desde larga data de la empresa Loimar, aquí en nuestra ciudad, y bueno, ideas, proyectos que se van presentando. Para eso queremos tener la palabra de José Goñi, que es del Sindicato de Ceramistas Tandil. José, bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea, Cecilia. Buenas tardes, audientes. Gracias por atendernos, José. Bueno, a ver, vamos a recordar que días atrás Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, recogió el guante específicamente de lo que está sucediendo a Cielo y Mar, y bueno, nos contó que iba a presentar un proyecto de expropiación. ¿Qué avances hubo? Cuéntenos un poquito si están en comunicación con la diputada. Bueno, ¿cuáles son los pasos ahora a seguir? No, no, la verdad es que no hemos tenido, después de eso, no hemos tenido ninguna comunicación con la diputada. La realidad es que, en cierta forma, hoy por hoy, todo lo que es la izquierda es la única que da alguna información sobre los problemas que hay dentro de las empresas, por despidos, despidos, suspensiones, con bajas de sueldo. Pero, bueno, era una lógica que hoy por hoy el trabajador, después de nueve meses, sin tener ninguna novedad por parte del empresario, no nos podíamos, no podíamos dejar pasar ese tipo de... De situación. De hacer visibilizar, claro, de hacer visibilizar nuestro conflicto. Claro. José, contanos en estos nueve meses, bueno, si la empresa ha trabajado con alguna parte de los trabajadores, porque tenemos entendido que en algún momento el dueño de la empresa habló con algunos de ellos que sí querían y estaban dispuestos a empezar a trabajar. ¿Esto se ha dado, no...? No, no, no se ha dado. La realidad es que, en cierta forma, lo único que ha hecho es prometer y no cumplió. Nosotros, obvio, de que seguimos siendo delegados de todos los trabajadores y seguimos apoyando, apoyando a todo el trabajador que quiere entrar a trabajar. Está todo bien, todo correcto. La realidad es que hay un conflicto en donde somos 81 trabajadores que no hemos percibido o no hemos ido a buscar nuestro fondo de desempleo. Y la realidad es que todavía somos todos los trabajadores de lo IMARIS, estamos todos activos. No han ido a retirar el fondo de desempleo, pero tampoco se han sentado a dialogar y a conocer los términos de una indemnización. No, en ningún momento, el empresario. Si bien nosotros no buscamos indemnizaciones, la realidad es que nunca aportó ni indemnizaciones ni sueldos adeudados. Es más, hubo alguna... La última reunión que tuvimos con el ingeniero Loitegui fue en la Federación Ceramista, en Buenos Aires, y la realidad era que venías con una propuesta, nosotros acercábamos la propuesta, pero después nos corría, como quien diría, nos corría, digamos, el arreglo y nunca llegábamos. Vamos a recordar, José, que esto arranca con el despido por parte de la empresa Loimar, de 10 trabajadores, corregime si en algo me equivoco, José, con el despido de 10 trabajadores, ustedes como sindicato no aceptan esto y hacen una medida de fuerza, donde, bueno, como en toda empresa, algunos estaban de acuerdo, otros no, se adhieren a este paro ineternum y en un momento el propietario quiso pagar las indemnizaciones, pero ustedes como sindicato no las aceptaron en su primer momento. No, no, eso no es correcto. No es correcto. Bien. No es correcto. No, en ningún momento el empresario pagó indemnizaciones. Ofreció tampoco... Perdón, José, pero vos recién en la locución dijiste que ustedes no iban a aceptar la indemnización. ¿Están despedidos o no el resto? Estamos, somos los 81 trabajadores despedidos. ¿Y por qué no aceptar la indemnización? ¿Porque no hubo un ofrecimiento o porque realmente ustedes lo que quieren es quedarse con la fábrica y organizarse bajo esta figura de cooperativa? La realidad es que, en cierta forma, aquel que piense que el despido de 10 trabajadores es en sí lo que ha llevado adelante este conflicto. No es así. Esto es totalmente errado. Porque si no, no se entendería cómo el empresario si quiere desinflar un conflicto. Y realmente la lógica es que esos 10 trabajadores están despedidos y nunca les aportó las indemnizaciones, como dice la ley. La realidad es que, en cierta forma, nosotros lo que buscamos es que nos paguen las deudas a todos los trabajadores. Y es más, otra cosa que buscamos es volver a trabajar, en cierta forma. Porque... Pero, perdón, José, ¿pero ustedes no los despidió el empresario? Digo, porque ahí hay como una figura que se contrapone. ¿Ustedes no les llegó el telegrama de despido? Nos llegó el telegrama de despido a los 81 trabajadores. Por eso, pero ¿el empresario quiere seguir con la fábrica o no? Porque si ustedes quieren seguir trabajando pero están despedidos, ¿cómo se hace? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Ahí, en cierta forma, nunca se ha hecho presente a las negociaciones. No sabemos si él quiere continuar con la empresa. Hoy lo que ha hecho el empresario es un locau patronal, donde adeuda a los trabajadores, adeuda también a sus acreedores, como luz, gas. La realidad es que la empresa tiene una deuda y el empresario en ningún momento ha salido a gestionar o a negociar nada. Bueno, el empresario se reunió, debemos decir, con el intendente en su momento, con el jefe de gabinete, y lo que él decía, bueno, si él como empresario no tiene la potestad de despedir 10, que reitero, fue el comienzo del conflicto, despedir a 10 trabajadores, él sentía que no era dueño de su propia empresa, sino que se sentía tomado por el sindicato. Eso fue en una reunión que, si es verdad, pidió que ustedes no estuvieran, que se reunió con el intendente y con el jefe de gabinete. Y muchas familias, en el comienzo de este conflicto, familia de trabajadores, decían que se sentían un poco presionados por el sindicato en esto de decir, bueno, si echan 10 y quedaban 80 y pico, o nos vamos todos o trabajamos todos. Eso es la información que a nosotros nos llegaba, José. Mirá, nosotros siempre, nuestra gestión fue a través de asamblea y es la asamblea la que manda. La realidad es que siempre hemos estado llevando esa palabra. Es más, nosotros mismos, como delegados decimos, el día de mañana es la asamblea la que dice, bueno, chicos, llegamos hasta acá, la gente despedida está despedida y así terminaría todo. Pero hoy, por hoy, la realidad es que la mayoría de los laburantes siguen apoyando esos 8, hoy son 8, esos 10 despidos arbitrarios que tuvo el empresario diciendo o fundamentando que eran malas personas para la empresa y nunca presentando ningún tipo de fundamento para que fuese así. José, vamos a recordar que estamos dialogando con José Goña, delegado del OIMAR, del sindicato de ceramistas de Tandil. Lo que no me queda claro, José, es lo siguiente, si el empresario los echó a todos, les envió el telegrama y ustedes no cobran indemnización, ¿por qué no recoge el guante el titular del sindicato y judicializa todo esto para que puedan cobrar por derecho? ¿Por qué no se hace esto? Porque, en cierta forma, hoy por hoy, lo que nunca tuvimos en cuenta en este conflicto fue la pandemia. La realidad fue esa. Pero hoy se puede judicializar, o sea, ¿se puede hacer esto? Sí, sí, por supuesto que se puede. ¿No van a iniciar acciones legales? Pero siempre, siempre, y tarde o temprano alguien va a tener que pedirle la quiebra al empresario. Llegan los tránsitos. No, no, pero a ver, más allá de pedirle la quiebra, son cosas diferentes. Más allá de pedirle la quiebra, digo, hoy no se sabe si tiene el dinero o no. Digo, no se va a judicializar, el sindicato no va a judicializar en nombre de cada uno de sus afiliados o en nombre del conjunto para que puedan percibir la indemnización o realmente ustedes no quieren ser indemnizados. Eso no me queda claro. Nosotros queremos trabajar. Bien, o sea que ustedes no quieren ser indemnizados. Somos trabajadores con una trayectoria bastante amplia, larga, y mano de obra de primera en la cual un empleado ceramista tarda hasta hacerse bien hasta dos años. Nosotros queremos volver a tener nuestra fuente de trabajo. Trabajos de primera en las cuales nunca tuvimos que ser asistidos o atendidos por ningún ni por ayuda social. perfecto, pero no lo quieren agoñir la empresa. O sea, ustedes quieren seguir trabajando pero no lo quieren agoñir la empresa. No, no, no. Nosotros si el dueño entra a la empresa pero todo bárbaro, pero que se decida. A ver, ¿cuánto va a tardar en decidirse? Es más, esto también es una cuestión de que el Estado también tiene que estar presente en este tipo de conflictos. José, no creen... Hoy el Estado realmente al empleado, al trabajador de Loimol ha sido abandonado. José, ¿no creen que han sido a lo mejor en algún momento de este conflicto un tanto intransigentes por así decirlo y se les fue de las manos en esta defensa de algunos trabajadores que, a ver, por el otro lado el dueño de una fábrica le asisten los derechos a despedir personas y cree que su... Bueno, su empresa no los necesita obviamente pagando todo lo que corresponde como indica la ley. ¿No cree que por ahí se excedieron un poco en esta defensa corporativa de esos 10 empleados por sobre los 80 y pico que sí querían seguir trabajando en esas condiciones? Hay una... No, primero que si fuimos con 81 trabajadores en asamblea y decidieron defender es lo que nosotros llevamos adelante. Eso que quede claro. Y la otra es que realmente con 81 trabajadores dentro de Loimol la cantidad de personal es poca, es muy poca porque a donde se enfermaba uno había veces que teníamos que empezar a parar las máquinas porque no se podía producir. Bueno, esa es la situación de muchas empresas lamentablemente en la Argentina. Ahora, si la lógica del empresario es hacer una flexibilización laboral, eso es otra cosa, es la cual nosotros no vamos tampoco a permitirlo. ¿Por qué? porque vos recargas de trabajo a una persona con el trabajo del compañero. Bueno, es un poco la situación que se están viviendo en la mayoría de las empresas. José, en la Argentina por la situación económica de muchísimos, muchísimos años, a veces el empresario para no cerrar va tomando estas salidas. nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. El que cerró la empresa, el que apagó los hornos y cerró la empresa fue el empresario. Los trabajadores estamos dispuestos a empezar a trabajar cuando él lo disponga. Igual estamos dispuestos a trabajar a como dé lugar porque la realidad es que hoy tiene una deuda con nosotros muy grande. Claro, José, ¿bajo qué circunstancias ustedes recomenzarían con su trabajo poniendo todo lo que les adeudan en orden, poniendo lo que se adeuda no sé, armar plazos para pagarles? ¿Cómo está planteada esta situación en volver a trabajar si es que el propietario acepta reabrir la fábrica? Mirá, nosotros nuestra realidad hoy por hoy es complicada, es muy complicada porque es obvio de que después de nueve meses la gente tiene una situación ya económica bastante acentuada. El tema es el siguiente, nosotros empezaríamos a trabajar sin ningún problema, cómo nos pague eso no no importaría, hoy lo que priorizamos es empezar a laburar, así nomás. ¿Esto lo sabe el dueño del OIMAR? ¿Se lo han hecho llegar? Perdón, no te escuché. Si le han hecho llegar esta disposición que tienen ustedes de empezar a trabajar a como dé lugar, ¿le han hecho llegar esta petición, este deseo que tienen? El empresario lo sabe, lo que pasa es que es él el que tiene que ponerse en autos para poder convocar ya a los trabajadores y empezar a reactivar de a poco. Hoy, en cierta forma, el OIMAR fabrica un producto que escasea en el mercado. Claro. Tienen, fíjate que hay obras en Tandil paradas por falta de ladrillos, hasta 21 días están paradas las obras por el tema de que no tienen el material para poder trabajar. ¿Pero no tiene una competencia cerca ahí, Cerro Negro? Cerro Negro no, Olavarría. Bueno, pero digo, pero cerca puede captar ese mercado también. Están trayendo ladrillos de ahí pero no dan abasto, la realidad es que no dan abasto. Nosotros tenemos más o menos, hemos hecho un estudio de lo que está pasando y la realidad es que en la obra en la obra hoy por hoy están pidiendo con 21 días de anticipación el material para que lo puedan tener. Cerro Negro no está interesado en lo Inmar, ¿verdad? Cerro Negro no sabría decirte, la verdad que nosotros no tenemos ningún tipo de información de eso, ¿no? Ustedes, digamos que ahora los pasos a seguir es ¿con quién intermedian para hablar con el dueño? ¿Quién sería el intermediario, el interlocutor? ¿Son los hijos? ¿Es algún apoderado, el abogado? ¿Con quién ustedes? La realidad es que no tenemos esa información, sabemos que por nuestro lado siempre está tanto la filial 13 de Azul como la federación están siempre a la derecha de esto porque son los que han llevado la negociación adelante y nosotros seguimos bajo esa norma y bueno, nada, nosotros esperando a ver quién es el que se dispone hablar si no es el mismísimo ingeniero Loitegui y bueno, tiene sus hijos que en algún momento han estado al frente de la fábrica como también bueno, hoy por hoy bueno, recursos, algunos de recursos humanos que tampoco sé quién es, hoy por hoy tampoco sé quién es. A ver José, porque esto que nos acabás de decir creo que es una declaración muy importante y es hasta levantar una bandera blanca Perdón, a mí me llama la atención ¿no conocen quién es el de recursos humanos de la empresa? ¿Ustedes hace cuántos años que trabajan en la empresa? Hasta hace 10 meses en Loimar era... Por eso, pero dígame que lo tienen que conocer porque es gente que hace 30 años que trabaja en la empresa ¿cómo no conocen al que sea gerente de recursos humanos? La realidad es que lo han venido cambiando nosotros al que conocemos hace dos años Jorge Según desde nueve meses para acá no sabemos Bueno, pero si la empresa no trabaja no pueden cambiar personal se puede despedir pero no se puede cambiar Ese es personal efectivo Ese es personal efectivo son los mensualizados Claro, exacto ellos son mensualizados los mensualizados en estos momentos están suspendidos nosotros eso tenemos la información de que han sido suspendidos esa gente fue suspendida en el mes de julio junio o julio Ahora José volviendo digo que en esta charla no sé he notado como una predisposición diferente a la de otras notas si no entendí mal usted dijo estamos dispuestos a volver a como sea arreglando el pago a como dé lugar es un poco levantar la bandera blanca y creo que es una declaración muy importante la que estás haciendo que debería llegar a algún representante al dueño a los hijos no sé ustedes deben tener como sindicato alguna algún teléfono me parece muy importante esto decir bueno queremos volver no sé si arrancar de cero pero es un poco así levantar la bandera blanca y decir vamos a como dé lugar mirá nosotros el hecho es el siguiente hoy es como te lo dije antes la asamblea dice la defensa de los trabajadores en esa estamos la deuda puede podemos negociar llegar a financiarla siempre y cuando se comienza a laburar nosotros estamos dispuestos en esas condiciones pero con todos los trabajadores adentro ¿entendés? esa es nuestra logica bien José le agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del eco ha sido muy amable no gracias a ustedes gracias José Goñi del sindicato de ceramistas de Tandir bueno es delegado el Loimar precisamente de ese gremio no se va a solucionar el tema vos decís que no y no yo creo o por lo que interpreto digo si los han despedido y hay una indemnización y no la estoy cobrando bueno yo como empleado voy y hablo con el sindicato para que judicialice el tema pero no se quiere judicializar para pedir la indemnización porque ellos quieren seguir trabajando quieren para pedir la quiebra o sea que esto la idea es para mí generar una cooperativa que no lo veo mal pero el empresario tendrá que determinar si quiebra o no bueno por eso pero él debe determinar si quiebra o no si puede pagar las indemnizaciones están su derecho de despedir a los trabajadores claro por eso yo mi pregunta era bueno si al comienzo en esto de que está bien un sindicato debe proteger a todos sus trabajadores pero también desde el otro lado si el empresario no le daba para sostener o tenía sus propios motivos de por qué quería despedir esos 10 trabajadores bueno creo que se empezó en una tirantez que llegó a lo que sucede en el día de hoy ahora con la intervención de una diputada proponiendo la expropiación sí veremos si prospera también ese proyecto